cuando pase su tiempo de estar en Cruz Azul. ¿Estuviste alguna vez cerca de Cruz Azul? ¿Te llamó Billy? ¿Te llamó Robin? Porque yo creo que... Yo creo que tiene una empatía natural como para ser pílique y reventar en cualquier momento. La gente se acuerda mucho cómo lloraste en esa subfinal, cómo te quiso la tribuna y cómo has avanzado ahora como alguien que tiene un concepto muy claro, muy pragmático y creo que muy eficiente de cómo se debe hacer el juego desde la pizarra y con la gestión del vestidor. ¿Tuviste cerca de Cruz Azul? No, como entrenador no. Creo que la última... Tuve un acercamiento cuando era jugador, cuando me regresé a Lanús, que decidí regresarme de Europa. Al siguiente año tuve contactos para poder regresar como jugador. Pero no, ya después cuando empecé mi carrera como entrenador, no, no. Yo sabía que iba a tener que primero... que voy a tener que pedalear mucho. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.